Bailando toda la noche Muy buenas noches amigas y amigos Empezamos con la tercera entrega de noticias Primero damos paso a los titulares Noticiero Ciudadano Guayaquil celebra sus 482 años de fundación Presidente de la República Lenín Moreno Participó en la ceremonia conmemorativa Por los 76 años del combate de Jambelí El Consejo de Educación Superior CES Aprobó la fórmula de asignación de recursos económicos Y el número de universidades y escuelas Politécnicas del país que lo recibirán Y en lo internacional El Vaticano cierra el grifo de sus fuentes Como consecuencia de la sequía que vive Roma Empezamos con la información En su cuenta de Twitter El presidente de la República Lenín Moreno Saludó a Guayaquil por sus 482 años de fundación El jefe de Estado se escribió en la red social Viva Guayaquil a la tenacidad de su gente A su creatividad A su alegría y generosidad Un inmenso abrazo en sus 482 años de fundación Asimismo el presidente de la República Lenín Moreno Asistió a la sesión solemne por los 482 años Del proceso fundacional de Guayaquil El acto se realizó en los exteriores de la Plaza de la Integración Desde las 17 horas ante decenas de ciudadanos Que se apostaron en el sitio desde tempranas horas Entre los presentes estuvieron el presidente De la Asamblea Nacional, José Serrano Además de los ministros Miguel Carvajal de Defensa Eva García de Industrias Vanessa Cordero de Agricultura, entre otros En el acto se suscribió un convenio Mediante el cual 4 mil personas que son parte del programa Mucho Lote Tendrán acceso a una vivienda gratuita Que será entregada por el gobierno nacional A través del plan Casa para Todos Asimismo el municipio y ministerio de transporte Y obras públicas Firmaron un convenio que tiene Que ver con el dragado del canal De acceso al puerto marítimo de Guayaquil En su discurso el burgo maestre Resaltó la presencia del primer mandatario Y afirmó su apoyo para llevar adelante El emblemático plan Casa para Todos E hizo hincapié en mantener un diálogo constante Por su parte Lenín Moreno Ha ratificado su política de mano extendida Y también que las disposiciones para Guayaquil Se tomarán siempre con Guayaquil He creído y lo repito La pobreza no es una simple estadística La pobreza no es nombres y apellidos Está representada por niños, por ancianos, por mujeres y por hombres De todos los sectores de la patria Y por eso en cada casa y en cada barrio No hay solo un trabajo que hacer Hay seres humanos que redimir Y eso lo hacemos en Guayaquil Permanentemente No puedo referirme A cada una de las 352 obras Que solo en este mes de julio En diversos sectores y en distintos estados De ejecución Vamos a entregar a la ciudad de Guayaquil Pero si quiero destacar Algunas La regeneración urbana No es simplemente ornato Es Mejoramiento De la calidad de vida Aumento de la autoestima Movimiento de la economía Generación De trabajo Llega ya Desde hace tiempo A todos los sectores de Guayaquil Seguiremos Legalizando terrenos Estamos al terminar Hemos llegado casi A los 200 mil 800 mil ecuatorianos Residentes en Guayaquil No tenían título Ya lo tienen Con su calidad de dueños Seguiremos Entregando Y construyendo Viviendas En el programa Milote Y por supuesto Señor presidente Colaborando decididamente Con su plan Casa para todos En la forma Ya descrita Plan que usted iniciará En los próximos días En esta ciudad Y en el país Esa bienvenida Y este agradecimiento Se están concretando En un diálogo Franco Y permanente Municipio Y gobierno ¿Quién puede dudarlo? Han hecho mucho Municipio y gobierno Han hecho mucho Nadie Nadie lo puede negar Pero lo han hecho por separado Es hora De emprender juntos La tarea Estoy seguro Estoy seguro Que así lograremos Más Y hacerlo Mejor Un diálogo Nacional Puede Institucionalizarse Y dar frutos Como los acuerdos Que firmamos Hoy con el municipio De Guayaquil Y su alcalde Jaime Nebo Gracias señor alcalde Por su compromiso El primero El primero Y he de reconocerlo Con el programa Casa para Todos Miles de terrenos De la organización Milote Para construir Para construir viviendas Dignas Para los menos Privilegiados De Guayaquil Y en términos Generales De la patria En breve En breve En breve El municipio Nos entregará Los estudios De miles De terrenos Legalizados Y debidamente Regularizados Para continuar Construyendo Casas El día de ayer Iniciamos En Montesinaí Iniciamos Ya el programa Casa para Todos Para los más pobres De la patria Para los más pobres Del Ecuador Esta mañana El presidente De la república Lenín Moreno Presidió la ceremonia Conmemorativa Por el 76º Aniversario Del combate Naval de Jambelí Una fecha importante Para la armada Nacional Pues celebra Una de las hazañas Más relevantes De la historia Naval del Ecuador Con motivo De la conmemoración Por los 76 años De la batalla De Jambelí Y el día De la armada Nacional El presidente De la república Lenín Moreno Garcés Participó En la ceremonia Castrense Que se realizó En la ciudad De Guayaquil En dicha ceremonia Destacó La importante Labor que realizan Las fuerzas armadas En la realidad Nacional En la que no existen En enfrentamientos bélicos Con países hermanos Mujeres y hombres Del mar 76 años después De esa gesta Su misión Va más allá De velar por la seguridad Y soberanía Nacionales Ustedes son vigilantes Del mar Pero sobre todo Son vigilantes Del bienestar De 16 millones Y medio De ecuatorianos Cuenten Cuenten Con el total Respato De su gobierno Para ejecutar Su trabajo En beneficio Del pueblo Apoyaremos Al ISPA Y seguiremos Trabajando Para mejorar Sus condiciones Institucionales Y del personal Militar Tras colocar La ofrenda floral Frente al busto Del comandante Rafael Morán Valverde El jefe De estado Entregó La condecoración Al mérito naval Al teniente General César Merizalde Jefe del comando Conjunto De las fuerzas armadas Y al contraalmirante Renan Ruiz Comandante general De la armada Quien en su intervención Ratificó El compromiso De la fuerza naval Con el desarrollo De la patria Las fuerzas armadas Se deben A la nación Estamos firmes En la defensa De los más caros Intereses De la patria Mi profundo Agradecimiento Al señor presidente Constitucional De la república Y al señor Ministro de defensa Nacional Quienes han decidido Apoyar Los diversos Proyectados Presentados Para el fortalecimiento De la parte social Que ha despertado Una enorme motivación En el ciudadano Uninformado La ceremonia militar Concluyó Con el desfile De honor Que inició Con la banda De guerra De la escuela naval A quienes le sucedieron Los diferentes batallones Y comandos Lorena Intriago Noticiero Ciudadano La ciudad de Guayaquil Celebra 482 años De fundación Aunque la fecha Oficial Adoptada Por el cabildo Porteño Es del 25 de julio De 1535 El puerto principal Registra un largo Proceso fundacional Que abarca El periodo Entre 1534 Y 1547 Conozcamos más Sobre la historia De la perla Del pacífico La ciudad porteña De Guayaquil Conocida como La perla Del pacífico Fue fundada Oficialmente El 25 de julio De 1535 Por Francisco De Orellana Aunque su proceso Fundacional Se extiende Entre los años De 1534 Y 1547 Según datos Del archivo histórico Del Guayas La urbe Estuvo en la región Llamada Chilintomo Sitio La Cruz Boca del río Babaoyo Actual provincia De los ríos También se desarrolló En Chaday A orillas del río Yahuachi Hasta llegar A su asentamiento Definitivo En las laderas Del cerrito verde Actualmente conocido Cerro Santa Ana En el antiguo Territorio Huancavilca Según información De la municipalidad La ciudad creció Con una arquitectura Maderera Fruto de las diestras Manos de los carpinteros De la ribera Los cuales dieron Con sus balcones Y portales Una característica Única en América Hasta la ciudad Llegaban grandes barcos Que vigorizaban Su actividad portuaria Que desde muy temprano Se convirtió En un motor De la economía regional Tanto en la época Colonial Como en la republicana La dinámica De su puerto fluvial Conectó a la región Y al país Con el comercio mundial Desde el puerto Salía el cacao Denominado como La pepa de oro En la época Además del banano Hacia los puertos De Europa Y Norteamérica Y llegaban Los últimos avances Tecnológicos Que modernizaron La vida del país El 26 de julio De 1822 Fue escenario Del encuentro De los libertadores Simón Bolívar Y José de San Martín Guayaquil Guayaquil se transformó De puerto fluvial En puerto marítimo Impulsando el desarrollo Económico Social Y cultural De la ciudad Y el país Que motivaron El interés De grandes empresas Navieras Que dinamizan Su comercio Actualmente Por su gente Por sus manifestaciones De arte Cultura Su variada gastronomía Caracterizan Como un destino Turístico Que abre sus brazos A propios y extraños Para compartir El esfuerzo De construir Una sociedad De paz Y un mundo mejor Luis Andrade Noticiero Ciudadano La Perla del Pacífico Está de fiesta Y turistas nacionales Y extranjeros Aprovechan para visitar Sus bellos atractivos Veámoslo En el siguiente reportaje Guayaquil Guayaquil Es una ciudad Moderna Y dinámica Que ofrece A los visitantes Una gran gama De lugares Para realizar Un turismo histórico Hasta un turismo Ecológico Varios son los lugares De esta urbe portuaria Que permiten a los turistas Disfrutar en familia Entre los sitios Más visitados Se encuentra El Cerro Santa Ana Que permite Un encuentro Con el pasado histórico Y el colorido Mágico Del presente De Guayaquil Los turistas Pueden ascender Por 456 escalones Hacia el faro Desde donde Se puede obtener Una majestuosa vista De la ciudad A lo largo De la subida Se encuentran Tiendas de artesanía Cafés Y galerías De arte Que conectarán Al visitante Con expresiones Diversas De una identidad Multicultural Estamos al norte De Guayaquil Este sector Se llama Sauces Se encuentra En un punto De encuentro Para los guayacos Porque hay Muchos locales De comida Estos crustáceos Son difícil Dejarlos comer Y el guayaco Es bien exótico Para comer Y le gustan Así los retos La comida Distinta Diferente Les gusta Mucho Cangrejo La sazón La atención Yo soy muy Cariñosa Con los clientes Entonces Eso es La gente Que me sigue Por el sabor Por la atención Y por mi carisma Como yo estoy Con ellos Si lo que se quiere Es pasear En un entorno Natural La mejor opción Es visitar La isla Santay Ubicada En el río Guayas Es un área Protegida Rodeada De bosques Y manglares Para que el turista Disfrute De los encantos De la naturaleza Se puede acceder A la isla Por un moderno Puente habilitado Para el paso Peatonal Y de bicicletas Para el disfrute De la población El parque Samanes Es otra opción Para la recreación Miles de personas Usan diariamente Este lugar Para hacer deporte O simplemente Para caminar Un movimiento Que se incrementa Cada fin de semana En el sitio Se encuentran Habilitadas Canchas de fútbol Básquet Tenis Boli Un estadio Con capacidad Para unos 8000 Espectadores Además de zonas De lagunas Con más áreas verdes Juegos infantiles Tres pequeños lagos Y un sitio Para eventos Guayaquil 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 Es una urbe Dinámica Y colorida Que refleja Un crecimiento Económico Cultural Diverso Y ecológico Para que el turista Disfrute de los encantos De este rincón Del país Inicio de espacio promocional La temporada De observación De ballenas Inicio En Ecuador Se testigo De uno De los eventos Más extraordinarios De la naturaleza La llegada De las ballenas Gorobadas Que cada año Viajan A las cálidas Costas Ecuatorianas Para vivir Esta maravillosa Experiencia Que es un espectáculo De sobrevivencia Visita las playas De El Oro Santa Elena Manaví Y Esmeraldas Viaja con tu familia Y amigos Y enamórate De las danzarinas Del mar Que llegan A Ecuador De junio A septiembre De cada año Ingresa a la página Triple W Punto viajaprimeroecuador.com.es Y adquiere tus paquetes Viaja seguro Con operadoras autorizadas Y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Fin de espacio promocional Continuamos con la información La mesa de integración regional Se desarrolló esta mañana En la Cancillería Como parte de la construcción De la agenda Política Exterior 2017-2021 Mesa de trabajo Para la construcción De la agenda De política exterior 2017-2021 Se efectuó La mañana De este 25 de julio En las instalaciones De la Cancillería Ecuatoriana Esta cita Cuyo tema central Fue la integración regional Recoge las inquietudes Y propuestas ciudadanas Para el diseño De las políticas públicas En el marco Del Plan Nacional De desarrollo El Ecuador Ha tenido una actitud Permanentemente positiva Al rededor de la integración Prácticamente desde la época Republicana Esa tradicional Política del Ecuador Se refleja claramente En la constitución De Montecristi Que establece Que la integración Con América Latina Con el Caribe Y con los países vecinos Es un tema prioritario De la agenda internacional Del Ecuador Es un principio básico De la política exterior Del Ecuador Entonces hoy vamos a hablar De los organismos De los cuales Del Ecuador Forma parte De los cuales Del Ecuador Es miembro activo De los cuales Es observador Y de los cuales Es asociado Vamos a hablar De UNASUR De CELAC De la decisión Del Ecuador De impulsar Esos organismos Y vamos a hablar De la comunidad andina De la cual El Ecuador Es presidente Pro Témpore Durante este año El artículo 416 De la constitución Ecuatoriana Se compromete A impulsar Prioritariamente La integración Política, cultural Y económica De la región andina De América del Sur Y de Latinoamérica Con este objetivo Se ha promovido Diversas iniciativas Como la creación De la ciudadanía Latinoamericana Y caribeña Y se ha incentivado El desarrollo De una política De defensa común Para la región Suramericana La integración Es uno de los temas Más interesantes Que tiene la política exterior Porque eso significa El relacionamiento No solo con sus estados vecinos Sino con una cantidad De mecanismos De integración regional Y inclusive internacional Que nos permite Generar nuevas oportunidades No solo De cooperación Y complementariedad política Sino principalmente Nuevas oportunidades Económicas Y comerciales El encuentro Contó con la participación De instituciones públicas Organizaciones Y actores sociales Quienes manifestaron Sus opiniones Con el propósito De establecer Acuerdos Sobre temas De interés De la política exterior Me parece fundamental Que se comience A aterrizar La política exterior Al territorio Y sobre todo Que se socialice Con la ciudadanía En general Y evidentemente Que se dé espacio A que la academia De un cúmulo De aportes Que son Creo El sustén De lo que podría ser Una política exterior Bastante bien llevada La próxima mesa De trabajo Se llevará a cabo El primero de agosto En Guayaquil Y se abordará La temática De comercio exterior Inversión Y desarrollo Caterina Morejón Noticiero Ciudadano En otro tema Inició en la ciudad De Quito El tercer ciclo De diálogos de paz Entre el gobierno De Colombia Y el ELN Conozcamos más detalles En la siguiente nota Luego de concluir El segundo ciclo De los diálogos De paz Entre el gobierno De Colombia Y el ejército De liberación nacional ELN Inició este 24 de julio En las afueras de Quito La tercera ronda De estos diálogos Con miras A sellar un cese Al fuego bilateral Temporal Antes de la visita Del papa Francisco A ese país En el mes de septiembre Los delegados Del presidente Juan Manuel Santos Y del ejército De liberación nacional Retomaron a puerta cerrada Sus conversaciones En Twitter El jefe negociador Del gobierno Juan Camilo Restrepo Escribió Que su delegación Inicia este ciclo Con la mejor Intención de avanzar Hacia la paz Pero condicionó El cese al fuego Al fin de las hostilidades Por parte de la guerrilla Que queden claro Para que no haya duda Ninguna Solo si el ELN Desmonta hostilidades Contra sociedad civil Podrá haber cese al fuego Durante la inauguración Durante la inauguración De este nuevo ciclo El embajador itinerante Para temas estratégicos De la cancillería Del Ecuador Expresó el anhelo Del gobierno ecuatoriano Para el avance Del proceso De diálogos Es también un gusto Que este ciclo Se dé inicio En nuestro país Me han pedido Que les transmita Su saludo Los parabienes Del gobierno nacional Y por supuesto Los deseos De que este tercer ciclo Concluya En su momento Con avances significativos En la búsqueda De una paz completa En Colombia Desde febrero de 2017 El Ecuador es sede De la fase pública De los diálogos de paz Entre las delegaciones Del ELN Y el gobierno de Colombia Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Tercicio Granizo Ministro del Ambiente Ratificó el memorando De entendimiento Entre la plataforma Técnica financiera Pacífico Y las autoridades Ambientales De Ecuador Panamá Colombia Y Costa Rica Los ministros De Ambiente De Ecuador Panamá Colombia Y Costa Rica Suscribieron El acuerdo De entendimiento Para la conservación Y uso sostenible Del corredor marino Del pacífico CEMAR Iniciativa regional De conservación De la biodiversidad Y recursos marinos Del pacífico oeste Tropical De estos cuatro países Este corredor Del pacífico Que tuvo como origen El pacto De San José En 2004 Va más allá Del tema ambiental Por lo que Este acuerdo Contempla La implementación De un plan De acción A cinco años Que contribuye A la sostenibilidad Financiera Y gobernanza Regional efectiva De los patrimonios Marinos Para Tarcicio Granizo Ministro del Ambiente Y presidente Protémpore De CEMAR Este acuerdo Fortalecerá La gestión marina De los países Miembros De este organismo Empecemos a pensar En que El tema Del corredor O de la Migraría Es un tema Que Tiene que Contar con La participación De un montón De actores Que Y Fundamentalmente Además De los sectores Productivos Y los sectores De pesca artesanal El memorándum De entendimiento Suscrito Busca fortalecer Temas relacionados A manejo Y conservación De la biodiversidad Cambio climático Manejo De áreas Marinas Protegidas Sistema De control Y monitoreo Bioseguridad Desarrollo Sostenible Entre otros Y Siempre había sido Muy políticamente Complicado Hablar de un corredor En esa zona Porque Quienes más Se oponen Son obviamente Los pescadores De Galápagos Porque temen Que Estos corredores Les pongan Restricciones De la pesca A partir De que se crea La receta El santuario Marino De Galápagos Se hace una negociación Con los pescadores De Galápagos Para que ellos Ya no pesquen En la zona Del santuario Con la firma De este documento Se consolida La alianza De estos países Con la fundación Pacífico Plataforma De coordinación Conformada Por cuatro fondos Ambientales Quienes movilizan Recursos Para la implementación De acciones De conservación De los recursos Marino-Costeros Del Pacífico Oeste Tropical Caterina Morejón Noticiero Ciudadano El Consejo De Educación Superior Aprobó La fórmula De asignación De recursos Económicos Y el número De universidades Del país Que lo recibirán El Consejo De Educación Superior Aprobó La fórmula De asignación De recursos Económicos Y el número De universidades Y escuelas Politécnicas Del país Que lo recibirán De acuerdo Con un comunicado De la entidad La decisión Se tomó Sobre la base Del informe Remitido Por la Secretaría De Educación Superior Ciencia Tecnología E Innovación Cenecid El número De universidades Que recibirán Esta asignación De recursos Corresponden A 26 públicas Tres de posgrado Y ocho particulares Cofinanciadas Las universidades Yachay Iquiam Uartes Yunae Serán financiadas Por otras fuentes Y por organismos Internacionales Sin embargo Desde el 2018 Serán incluidas En esta distribución De forma progresiva Desde el 2013 Existe un modelo Y una fórmula De distribución De los recursos Públicos Que destina Anualmente El Estado A favor De las instituciones De educación superior A fin de fomentar La calidad La excelencia Y el cumplimiento De las políticas públicas Garantizando La transparencia Eficiencia Y suficiencia De la educación En el Ecuador En otro tema Cuatro operativos Realizados por la Policía Nacional Permitió el decomiso De 910 kilos De droga En la ciudad De Guayaquil Las sustancias Ilícitas Tenían como destino Europa La policía Informó Que en los operativos Canas Quetzal Filadelfia Y Las Mayas Realizados En la ciudad De Guayaquil Se incautó 910 kilos De droga Que tenían como destino Europa y Guatemala El Ministerio Del Interior Dijo que en el operativo Canas La Fiscalía Y el grupo Especial móvil Antimotines Gema Desarticuló Una organización Que se dedicaba Al tráfico De drogas Mediante la contaminación De contenedores De carga lícita Según la entidad En ese operativo Se detuvo A seis ciudadanos Y se incautó 473 kilos De clorhidrato De cocaína Dispositivos satelitales Vehículos Y dinero Además En un buque Que partía Hacia el puerto De Quetzal En Guatemala Se identificó Cinco sacos De yute Que contenían Paquetes Tipo ladrillo Con 393 kilos De clorhidrato De cocaína En el comunicado Del ministerio Se detalla Que el puerto Marítimo privado De Fertiza En Guayaquil Se encontraron Camufladas En el interior De las planchas De las cajas De cartón 262 envolturas De plástico Transparentes Que contenían Cocaína Con un peso De 61.52 kilos En otras 55 envolturas Se encontraron 11.8 kilos De heroína Además Se da a conocer Que en el operativo Las Mayas Las labores De inteligencia Permitieron identificar A una organización Delictiva Que se dedicaba A la copio Y comercialización De sustancias Sujetas a fiscalización Que operaba En el distrito Florida En el puerto principal En el operativo Se detuvo A 10 personas Carolina Díaz Noticiero Ciudadano El Vaticano Cerró la circulación De A Consecuencia De la sequía Que vive Roma Y Francia Enfrenta incendios Que han consumido Más de 3.000 hectáreas Estas y otras noticias Internacionales En el siguiente resumen El Vaticano Cierra el grifo De sus fuentes Como consecuencia De la sequía Que vive Roma Plaza de San Pedro Jardines Vaticanos Ni una gota de agua Será desperdiciada Esto es lo que han asegurado Las autoridades Del pequeño estado Tras anunciar Las nuevas medidas De ahorro de agua La decisión De la Santa Sede Llega cuando faltan Apenas unos días Para que se deje De captar agua En el lago de Brachano Por la sequía Una medida Cuyas consecuencias Intentará paliar La empresa Que gestiona el agua En Roma A través de un programa De restricción De suministro En la ciudad Los cortes de agua Durante varias horas Afectarían a un millón Y medio de viviendas La sequía Que sufre Roma Se debe al fuerte calor De los últimos meses Y a la falta de lluvias El ministro de medio ambiente italiano Gianluca Caletti Aseguró este fin de semana Que la situación En la capital Es crítica Y que se podría Permitir a la región Pedir el estado De emergencia Para activar Los procedimientos De ayuda Sobre todo Al sector agrícola Según datos Según datos oficiales La falta de agua Afecta ya dos tercios De la superficie Cultivable de Italia Donde diez regiones Han pedido el reconocimiento De estado de calamidad Y las pérdidas en agricultura Y ganadería Alcanzan los dos mil millones De euros Cientos de bomberos Seguían batallando El martes Para apagar Varios incendios forestales En el sureste de Francia Y en la isla de Córcega Más de tres mil hectáreas Han sido destruidas Por el fuego Que se agravó Por fuertes ráfagas De viento El incendio Más violento Y difícil de controlar Era el declarado Cerca del prestigioso Balneario de Santropé En la región sureña Del bar Cuatro bomberos Resultaron heridos Mientras combatían Las llamas La mitad De las zonas afectadas Corresponde Al norte de Córcega Donde quince policías Fueron ligeramente Intoxicados Por el humo Las autoridades Dispusieron De un total De diecinueve aviones Para apagar el fuego El sureste de Francia Sufre una sequía Desde hace varias semanas España se dispone A dar un paso histórico En la lucha Contra la violencia Machista Tras meses De debates Reuniones Y audiencias Con expertos Una subcomisión Del congreso Ha acordado Por unanimidad Doscientas medidas Que conformarán Un pacto De estados Sin precedentes En la materia Con un presupuesto De mil millones De euros Para los próximos Cinco años Las medidas Abarcarán Múltiples ámbitos Entre otras cosas La igualdad De género Será una asignatura Obligada En los colegios Y las carreras Profesionales Relacionadas Con la justicia La sanidad O las fuerzas Del orden También se revisará El derecho De dispensa A declarar Al que se acogían Muchas víctimas Privando al proceso De una prueba clave Se plantea Prohibir Que los hijos Menores Visiten En la cárcel Al padre maltratador Se reestructurará El sistema De atención social Para identificar Y proteger A las mujeres Que no han interpuesto Denuncia Y se darán Seis meses De prestación Por desempleo A las víctimas Sin recursos Ni trabajo El texto Que se votará En el Congreso El próximo viernes Es en cierto modo La culminación De dos décadas De políticas Contra la violencia De género Que ha logrado Reducir considerablemente El número De víctimas Mortales En España Así El año pasado Se registraron 40 asesinatos Machistas 33 menos Que en 2010 Proporcionalmente España está En el vagón De cola De los países Europeos Y tiene la mitad De casos De violencia Machista Que se registran En Dinamarca Pero si bien La violencia Contra la mujer Se ha vuelto Insoportable Para buena parte De la sociedad La desigualdad De género Sigue presente En todos los ámbitos Según Eurostat En España Las mujeres Ganan un 15% Menos que los hombres Por la misma tarea Los expertos Coinciden En que la educación Temprana Es clave En esta batalla Y que los niños Crezcan Mirando a sus compañeras Como iguales Aquí concluimos La tercera entrega De noticias Gracias por habernos Acompañado Conmigo será Hasta el día de mañana Con más información Que tengan Que tengan Una excelente noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video De noticias ¡Gracias!